Para saludar a los invitados de este día jueves, tenemos a María José Lubertino que nos visita, que es además de exdiputada nacional, dirigente política también. Es hoy por hoy la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y está trabajando también activamente en los programas de defensa de usuarios y consumidores. ¿Cómo estás María José? Bueno, en lo personal bien, pero en este contexto hoy a la mañana estuvimos ahí donde como docentes universitarios nos manifestamos, los docentes, los jubilados. Hoy fue un día duro también por esta represión absolutamente innecesaria, fuera de lugar. Una marcha pacífica, estábamos en la vereda y bueno, gases. Creo que hay una sobreactuación de la crueldad en todos los frentes. Y nosotros también estuvimos participando en febrero y ahora en marzo de las audiencias públicas por los tarifazos que se vienen de gas, de agua, viene tarifazo también de electricidad, tuvimos tarifazo del transporte, tenemos una audiencia del subte el 25 de abril. Así que no paramos de estar en audiencias, pero si nunca están demasiado escuchados los reclamos de usuarios y de consumidores, esta vez es muy agudo porque las tarifas que de alguna manera estaban con subsidios, sacan los subsidios, están dolarizando y desregulando todas las tarifas y van a ser impactos muy importantes que vamos a tener en estos meses, increyendo porque además aprobaron, el gobierno aprobó una metodología por la cual además van a hacer aumentos mensuales con una indexación automática vinculada al índice de la construcción, el índice mayorista, el índice de salarios, que nada tiene que ver con la situación de precariedad de la mayoría de los argentinos, de las argentinas, de los jubilados, o sea, es un desfasaje, están precios y tarifas europeas, servicios y sueldos por debajo de lo, no vamos a discriminar a ningún continente, pero... No, pero más que tercer mundo, exacto, más que tercer mundo. Cuarto mundo. Exacto, sí, ya parece subterráneo hacia donde nos quieren llevar. Está también Ariel Goldstein con nosotros, especificista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Ari? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Bien. ¿Estuviste con Dengue? Estuve con Dengue. ¿La pasaste mal? La pasé mal, pero ya estoy acá de vuelta. Hace un par de semanas que no estaba pudiendo venir, Ari, justamente porque estuvo... Y fue, te llevó 10 días, digo, te lo pregunto también porque es parte del relato donde en cualquier equipo de trabajo, en todos lados, tenemos algún amigo, compañero que la pasó mal una semana, 10 días. Es complicada la enfermedad. Y aparte, yo que tuve COVID también, es más agresivo el Dengue que el COVID, por lo menos en mi caso, que ya tenía varias vacunas del COVID cuando... Pero ataca distintas partes del cuerpo, ¿no? Digamos, distintas partes de fiebre, ¿no? Te surgen ronchas, digamos, malestar estomacal. Distintas cosas que te van... Es muy difícil. Y nos contabas antes de salir al aire que estuviste 6 días ininterrumpidos con fiebre. Sí. O sea, eso te deja volteado mal. Sí. Mal. ¿Tuviste que ir al hospital? Estuvo en mis análisis de sangre, estuve en las guardias explotadas, 6 horas y media de espera, digamos, sí, sí. Y mucha gente mayor esperando horas y horas que la atiendan, sanatorios privados, ¿eh? Sí, 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 no es que fuiste ni siquiera a un hospital público, ¿no? Donde está peor. Sí, sí, difícil, realmente. Y digamos que siguen sin fumigar y digamos que sigue habiendo una situación en la cual el precio de todos los repelentes está explotado. Un repelente para un bebé sale 23 mil pesos, si lo conseguís, hay lugares donde no se consigue, o sea... Y si conseguís, exactamente. No, pero lo sorprendente es la improvisación total y la falta absoluta de cobertura social, de cobertura en materia de salud, porque en un caso de una emergencia hay que actuar de otra manera, ¿no? María José, vos como dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, digo, la sensación por momentos es que no hay nadie que la esté gestionando, digo, ¿no? Cuando vos ves esto de las fumigaciones que hablábamos recién, digo, salvo el otro día que lo escuchamos en el acto de Malvinas al jefe de gobierno porteño Jorge Macri, en lo que es la respuesta cotidiana de las preocupaciones que hay, digo, la ciudad está sucia, hay ratas por todos lados. Es terrible. Yo te digo, lo que pasa es que son tan graves las cosas que suceden en la órbita nacional que los que venimos siguiendo de cerca, tema por tema de la ciudad, el código urbanístico un desastre, digamos, se caen edificios, todos los días recibimos las denuncias de personas a las que se les hunde el piso, se les raja la mediana, no necesitamos que aparezcan muertos para que sea un problema grave para todos los vecinos. Entonces, todo lo que veníamos monitoreando desde, en nuestro caso, Palermo Resiste forma parte de la interbarrial, venimos pidiendo reuniones, todas las cosas que tienen que ver con la falta de higiene, los de ex fuera de lugar, todos los distintos curros que hay en la ciudad y que hacen que nos descuiden. Claro, cuando tenemos una situación nacional de gravedad extrema, donde hay una inflación galopante, donde hay aumentos de tarifas, donde hay además discriminación, maltrato, represión, trabajadores, 11.000 trabajadores del Estado despedidos sin ningún tipo de red ni sin ningún tipo de indemnización de manera inconstitucional, personas que trabajaban hace 11 años, 20 años, 30 años, personas que son imprescindibles en vialidad, en parques nacionales, en un montón de áreas sensibles, más allá de que yo también creo que es importante que funcione el Instituto Nacional contra la Discriminación, con todas las delegaciones, etcétera. Pero digo, áreas sumamente sensibles, que se va a ver el ANSES, lugares donde, digamos, se va a ver sumamente resentido la atención, el servicio, después si hay un incendio y echaron a los de parques nacionales, después si hay accidentes en las rutas y los de vialidad fueron echados, ¿viste? O sea, después vamos a llorar sobre la leche derramada de un Estado ausente, de un Estado en retirada. Entonces, aparte, discursos confusos, ¿no? Dicen que son ñoquis, que no se puede que la ajuste, pero lo cierto es que no hay una racionalidad atrás de todas estas movidas y sobre todo, bueno, me parece que la gente cuando empiecen a impactarle las medidas concretas también lo va a sentir, ¿no? A ver, también en medio de todo esto, claro, tenemos a Adorni, al vocero presidencial, siendo el que intenta bajar desde el debate a través de redes sociales o dejar los títulos necesarios para el debate en redes sociales y también el que intenta bajar la postura con la que hoy por hoy enfrenta todos estos temas el Gobierno Nacional. Hablábamos, recién me quedaba pensando mientras hablaba María José Lubertino de lo que nos dijo la Ministra de Género, Diversidad y Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, hace algunas semanas, y que fue esto de que, bueno, claro, ¿qué pasa con la perdiz? ¿Cómo se hace para casarla, no? Y usaba esta analogía. O es directamente un perdigonazo o se la marea, ¿no? Se la busca marear. Bueno, cuando vos ves todos los frentes que hoy tenés abiertos, todas las problemáticas, los ataques en todo lo que depende del Estado Nacional, lo que pasa en las diferentes ciudades, y provincias de cada país, la falta de recursos, el ajuste a los jubilados, los despidos en el Estado Nacional, bueno, son tantas cosas que decís qué tema se atiende. Y en eso también está hoy por hoy la oposición. En medio de todo eso habla el vocero Adorni, que dice esto, mirá. Esto nos parece lamentable. Por otro lado, por decisión del Gobierno Nacional, se van a modificar, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano, que se los vamos a comunicar, por supuesto, cuando esté implementado, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. O sea, en definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se respete, que se esté respetando su derecho a educarse. Por supuesto que nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares tenidos con militancia ideológica, como el caso de un video que se difundió estos días donde se mostraba un acto en un colegio que ofendió a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas. Bueno, ahí habla de ese acto donde aparentemente algunos excombatientes no estuvieron de acuerdo con algo que dijo una docente, que estaba hablando ni más ni menos de cómo la dictadura utilizó a los jóvenes argentinos para mandarlos a la guerra. Y en ese momento hubo ahí como una suerte de repudio, esto fue en Punta Indio. Si tenemos el video, Tommy, busquémoslo para contextualizar y ponerlo de paño. Y de eso estaba hablando Adorni. Mezclando un poco todos los temas, hablando de estos artículos que ahora le vamos a preguntar a Lubertino qué es lo que está queriendo decir el vocero. Pero también lo otro, para que cierre este modelo, y ahora también quiero saber qué piensa Ari sobre esto. En un rato nos metemos también con temas internacionales, pero para aportar a esto local, esto tampoco cierra si no se genera una guerra entre pobres. Y eso también hay que estar atento porque es el enfrentamiento, lo ves, con la policía y con los jubilados, y hoy jubilados que le decían cara a cara a la policía che, mirá que a tu viejo le va a pasar lo mismo, a tu vieja le va a pasar lo mismo con estos ajustes a las jubilaciones y con la falta de medicamentos, y eso es un enfrentamiento entre trabajadores. Y después, lo otro es con esto. Están llamando, con una cortina de humo absoluta, a los padres a que denuncien a los docentes por haber parado, haciendo la utilización legítima del derecho a huelga, que eso también es algo que está en la Constitución y que por eso poníamos al comienzo del programa aquellas declaraciones en la mesa de Mirta Legrán del expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner. Hay una cosa, disculpame, Nico, que esto ya pasó en Brasil con Bolsonaro, digo. En Brasil se quiso construir una organización que era Escuela Sin Partido para denunciar que los padres denuncien en las universidades adoctrinamiento, digo. Cuando Milei va al colegio Copelo y hace todo un discurso contra el derecho a interrupción del embarazo, etc., eso no es adoctrinamiento. Ahora, si un profesor quiere mostrar determinadas posturas ideológicas, si son progresistas, eso es adoctrinamiento. Digo, es totalmente, es una persecución ideológica contra los grupos progresistas, los grupos de izquierda. Vivimos una cosa así ya en el gobierno de Macri, en la ciudad. Yo recuerdo que habían puesto una línea telefónica para hacer denuncias a los docentes. En algún momento quisieron poner cámaras dentro de las escuelas, hubo toda una soblevación. Entonces, yo que he sido madre de escuela pública, porque mis hijos se formaron en la escuela pública, y que soy docente, profesora universitaria de la universidad pública, creo que el mayor valor de nuestra educación pública en Argentina es la reflexión y el pensamiento crítico. Digamos, ¿qué es este adoctrinamiento al que se refieren? Yo creo que la mayoría de los docentes, no bajamos una línea, la mayoría de los docentes ponemos posiciones, mostramos distintas perspectivas, puntos de vista. Al contrario, nos costó muchísimo tiempo, saliendo de la dictadura, yo hice mi universidad en la dictadura, para, posteriormente, muchísimo tiempo poder revertir. Y todavía hoy tenemos muchas facultades y muchos lugares donde hay pensamientos oscurantistas, medievales, y que son contradictorios con los derechos humanos y con posiciones que hoy, digamos, por lo menos democráticamente, creo que son comunes denominadores. Entonces, a ver, es muy terrible lo que está pasando porque el actual gobierno no solo tiene una postura negacionista de los derechos humanos, y cuando digo derechos humanos, no solamente el hecho de negar los 30.000 desaparecidos, digamos, pero se han burlado de las personas LGBT, se han tenido comentarios discriminatorios para las personas con discapacidad, ni que hablar con la igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones, niegan la diferencia salarial entre mujeres y varones, han hostigado a periodistas, a mujeres del espectáculo. Es decir, permanentemente hay una agresión en materia de derechos humanos a todos los valores que hemos ido construyendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, digamos, me pregunto qué es adoctrinamiento, me pregunto cuando están haciendo esta acusación por los docentes en una escuela, no es terrible que haya venido las fuerzas armadas el día 2 de abril, no es terrible todo lo que se dijo el día del discurso, el 2 de abril en esa plaza. Sí, reivindicando a Roca, entre otras cosas. No, no solamente la reivindicación de Roca, que sería, bueno, una retro... Sí, volver a un debate prehistórico. Volver a un debate histórico, etcétera. Pero las cosas que se dicen en relación a lo que fue la dictadura. O sea, yo soy la generación de Malvinas, a mí no me la tienen que contar, yo sé lo que pasó con los jóvenes de mi generación en Malvinas, y yo sé lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en el contexto de Malvinas. Entonces, ¿a quién está reivindicando? ¿A los milicos torturadores de los pibes de Malvinas? No es que estamos inventando una historia. Hay una verdad histórica, está en libros, en películas, en testimonios. Entonces, me parece gravísimo en ese sentido las palabras de la propia vicepresidenta, las palabras del presidente. Me parece que todos estos temas están tras una cortina de humo de muchas cuestiones simbólicas que están tratando de poner en escena. Pero lo grave de esa amenaza de Adorni es sembrar el miedo. O sea, hay dos maneras de imponer un modelo. La represión o el miedo. Porque el miedo opera la represión psicológica, la autocensura. Entonces, me parece que con criterio amplio democrático y no se trata de una cuestión partidista, estos son valores... O sea, yo no estoy discutiendo acá si el centro cultural se llama Kirchner o no se llama Kirchner. Si tiene que haber una estatua o el Salón de las Mujeres. Pero borrar el nombre de pueblos originarios de un salón, borrar el nombre del Salón de las Mujeres, discutir a figuras o a personas que tienen un nombre... Bueno, es distractivo, pero en el trasfondo también está marcando una línea. Porque, ¿qué significa sacar el Salón de los Pueblos Originarios? ¿Qué significa reivindicar a Roca a esta altura de la civilización donde todavía hay una deuda con los pueblos originarios? En la mayoría de las provincias no se le han dado sus tierras. Bueno, entonces, me parece que es distractivo, pero simultáneamente va generando una situación ideológicamente perversa, cruel y perversa. Mirá, y sobre esto también habla Patricia Bullrich, que está, por supuesto, siendo otra de las partes fundamentales de esta discursiva que recién destacaba María José. Escuchemos lo que decía Bullrich y ahora ya nos metemos también con Ariel para hablar de cómo impacta en medio de todo esto la lógica internacional y también la mirada de la geopolítica de cómo eso está jugando en nuestro país. Pero escuchá, Bullrich. ¿Y cuántos efectivos se movilizaron? Mire, alrededor de 2.000 efectivos. ¿Y mañana? Mañana no tenemos todavía una intención de volver a hacer lo mismo. Pero bueno, nosotros tenemos una fuerza preparada y lista que tiene como objetivo el orden público, que tiene como objetivo el cuidado de los bienes del Estado y que tiene como objetivo cuidar al Estado porque es una policía de Estado. Entonces, en ese sentido, no nos van a torcer el brazo. Salgan un día, dos días, tres días, cuatro días, no nos van a cansar. Entonces, la lógica es buscar otras ideas. Nadie quiere... ¿Qué otros pensaban? A un costo importante, ¿no? Porque dígale a la gente que no puede pagar, no puede tener plata para vivir. Sí, por supuesto. Pero la gente sabe que está, digamos, haciéndolo de una vez. Es como tomarse un remedio feo. Me lo tomo una vez y yo sé que con eso voy a salir. Ahora, si me lo tomo toda la vida y a gotitas y sigo con la enfermedad, es peor. Entonces, eligió este camino. Eligió una decisión de shock. ¿O no? Acompañado por la gente, por lo menos hasta ahora. Totalmente, absolutamente. Pero de una manera muy... Bueno, el concepto de eso es el shock lo votó la gente, ¿no? Lo que estábamos escuchando recién. Patricia, ya nos dieron este veneno con De La Rúa, con Macri. O sea, las gotitas vienen ya de como... Es una medicina que ya nos quisieron dar en otra oportunidad, ¿no? Viste, no es un laxante. Esto es una medicina potente o venenosa. Así que no, no. No hay que tragarse ninguna medicina. Y además, no hablamos en nombre del pasado, no defendemos nada de lo que pasó. Lo que decimos es para adelante. Inclusive, mirando para adelante, no se puede arrasar con los derechos humanos de los jubilados, hacer un ajuste de esta envergadura, reprimir a los docentes. No están. Ellos hablan como si hablaran con un partido político, con un opositor. La gente que se está manifestando y expresando no lo hace por una postura partidaria. Lo hace para salvar su integridad, sus derechos. Me parece que en ese sentido estamos muchos comprometidos con la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública. ¿Qué es esto de ahora mandar un voucher para subsidiar a los colegios privados en lugar de fortalecer la educación pública? O sea, van en una dirección absolutamente inversa a la que yo creo que la mayoría de los argentinos quiere que vayamos. Y sobre el tema del adoctrinamiento, también hay que decir que si es cuestión de hablar de eso, digo, este gobierno repite las teorías conspirativas de la extrema derecha internacional. Va a Milet a los foros, foro de Davos. Ustedes están contaminados del socialismo, le dice a los banqueros, a los tipos que más plata tienen en el mundo. Entonces, ahora en mayo, Milet va a viajar a España a un encuentro de Vox, que es como su vínculo más fuerte a nivel internacional. Vox, porque él fue uno de los primeros que firmó la carta de Madrid, que reúne a los países de lo que Vox llama la iberosfera, que no se sabe bien qué es, pero que sería España sobre América Latina, reivindicando la colonización, digamos. Eso sí que es una fuerte toma de postura ideológica que deja a la Argentina en un lugar muy marginal, incluso a nivel internacional, porque eso no es lo que dice la administración de Biden, no es lo que dice Lula. Hay pocos países que comparten esas ideas tan extremas, ¿no? Comenzamos que ahora nosotros tenemos una reunión de Cepal que inicia el día 15 de abril, que es la regional del seguimiento de la Agenda 2030, tan bastardeada por Milet, pero básicamente lo que está pasando en los foros internacionales, yo participé también en la conferencia de la condición jurídica de la mujer en Nueva York, es que Argentina está desdibujada de lo que ha sido su liderazgo en materia internacional de derechos humanos. Nosotros hemos liderado, hay un grupo que se llama Grupo Buenos Aires, hay un grupo que se llama Grupo Río, Hemos tenido en todos esos foros un rol de liderazgo, compartiendo a veces responsabilidades con Brasil, con Chile. Bueno, por suerte la región sigue adelante, pero nos miran, nos dan el pésame, cuando estamos en los foros internacionales nos dan el pésame por el gobierno de Milet y además están todos muy atentos a lo que pasa en la Argentina porque creen que esto es un globo de ensayo para empujar en la región un cambio en este sentido donde avance la antiderecha y para nosotras, sobre todo las feministas, los grupos LGBT, estamos con mucha atención en este tema porque no es simplemente una derecha económica, es una derecha fundamentalista que también viene a significar un retroceso y con planteos muy retrógrados en temas que tienen que ver con nuestra democratización de la vida social, de la vida cotidiana, de la vida familiar, así que estamos sumamente atentos y atentas y vamos a dar batalla porque ellos hablan de contenidos ideológicos y qué es lo que están vertiendo cuando dicen todo, cuando nos quieren inocular estos venenos. Y aparte el presidente que iba a tomar la bandera sanmartiniana y bolivarianas en Chile, bueno, no terminó pasando, en lo concreto está más complicado esa política. No, depende en qué políticas y también depende de la composición de su parlamento y recordemos también que ellos entraron con una impronta muy fuerte pero después todo el rechazo de su constituyente fue un impacto fuerte. Pero hay muchos temas en donde las ministras de Ambiente de Chile, la ministra de la Mujer de Chile, por lo menos en la región mantienen altas las banderas que hemos construido durante estas décadas en América Latina. Y ya tener esos ministerios no deja de ser también un dato novedoso para ese país. No, más en este contexto donde desaparecen los ministerios de estos temas. A ver, yo rechazo cualquier tipo de base militar sea de Estados Unidos o de China y creo que es un error político y una violación a nuestra soberanía ir admitiendo bases militares de otros países. Primer punto. Ya hablábamos con Guillermo Moreno de esto que no lo tenemos en el programa pero ayer lo que decía es estamos camino a perder la Patagonia y nuestra porción Antártida. Segunda cuestión, yo creo que el gran tema geopolítico tiene que ver con cambio climático, transición energética los temas de futuro el agua o sea el agua en el planeta la energía y me parece que somos un territorio de sacrificio de las grandes potencias para su greenwashing para su transición energética por eso digo nuestra preocupación como ecologistas como ecofeministas está centrada en hacer conciencia de que estos no son recursos sino que son bienes comunes que el agua de nuestros glaciares que quieren borrar de un plumazo con la ley que mandaban para desproteger los territorios periglaciares nos preocupa por supuesto la Antártida que si bien se ha declarado territorio de la humanidad nuestra nuestra presencia allí con bases científicas pero bueno qué es este despliegue por qué eligen aparte por qué eligen en este contexto reunirse en Tierra del Fuego porque Tierra del Fuego es nuestra provincia Tierra del Fuego Islas Malvinas Islas del Atlántico Sur en este contexto tan delicado ese es un lugar geopolítico trascendente además estamos con un mar que hoy es este permanentemente hostigado por distintas empresas que nuestra nuestra prefectura a veces no da basto para defender nuestros recursos cictícolas se está permitiendo una pesca desenfrenada en muchos lugares entonces me parece que hay cuestiones que hay que pensarlas estratégicamente y sobre todo la supuesta panacea de vaca muerta la supuesta panacea del litio tienen consecuencias que nosotros vamos a pagar y que no deberían no solamente pensarse para confrontar con mi ley sino que debería haber un replanteo más potente de todas las fuerzas políticas porque unos quieren hacerse de esos recursos para distribuir riqueza y otros quieren para mantener la riqueza de los de siempre pero en ambos casos se está descuidando la armonía con la naturaleza y me parece que ahí también hay una mirada de la soberanía que tiene que ser integral ¿Cómo ves? Ahí me habría justo un tema que te quería consultar María José también y Ari también me gustaría tu aporte en cuanto a lo regional pero es ¿cómo estás viendo el debate de los sectores populares del campo nacional y popular del peronismo también o como lo querramos llamar a cada uno de los espacios en la oposición hoy para lo que viene para adelante digo acá en este programa hablamos mucho de lo que tiene que ver con bueno con preparar propuestas que sean concretas con el debate ahora para que no pase lo que pasó con el frente de todos de que se llegó al gobierno sin los debates saldados previamente entonces de repente nos encontramos debatiendo en la marcha un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sigue siendo condenatorio para toda la ciudadanía hay forma de generar esos espacios se puede reordenar esto para generar esos espacios donde se debata esto y se vaya saldando un plan de gobierno para lo que viene sea el sector de la oposición que sea yo veo a los partidos políticos bastante estás muy desencantada hace un tiempo vos hace unos años yo veo a los partidos políticos bueno es que tan equivocada no estaba porque terminamos con este muchacho acá las consecuencias yo vengo diciendo estas cosas desde hace tiempo yo veo a los partidos políticos desenfocados fuera de sintonía con la gente hay como un microclima de encierro que no conecta con la ciudadanía en términos generales la gente termina optando pero no se siente parte no se siente parte los partidos expulsan a la mayoría de la gente ya no hay ese entusiasmo esa militancia me parece que eso ha sido expulsivo salvo algunos grupos y algunos referentes que despiertan un poco de entusiasmo creo que hay bastante descreimiento en las estructuras tradicionales yo me referencio con el feminismo mi espacio de militancia potente es el feminismo el ecologismo y creo que esos movimientos sociales que también somos movimientos políticos igual que parimos derechos que parecían inconquistables vamos a tener debates este fin de semana nosotras desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito tenemos nuestro encuentro el sábado y el domingo y eso no solamente se monitorea los derechos sexuales y reproductivos que pasa en cada provincia sino que hay un debate político de cómo se sigue de cómo nos vamos a posicionar las feministas de cara a este gobierno y a futuro entonces me parece que de la misma manera veo interesantes debates de algunos grupos de izquierda de algunos grupos dentro del espacio de unión por la patria pero me parece que no hay estructuras que hoy estén conteniendo o que estén dando respuestas concretas a la gente creo que el radicalismo está dividido perdido difuminado pero teniendo la expulsión de alguien que tiene como ministro el peronismo también como estructura es muy dispersa en sus posiciones políticas entonces bueno a mí me parece interesante la gente que plantea discusiones la gente que va para adelante el propio Guillermo Moreno Grabois digo bueno ponerse las pilas y salir a la calle convocar a la gente hacer debates cara a cara después eso cómo se correlaciona con los cambios que hay que producir porque parece que vamos a la calle hacemos asambleas pero después los candidatos los digitan los de siempre viene todo atado entonces eso no es entusiasmante y me parece que hay más entusiasmo en el barrio en las asambleas populares en la gente que puede salir a tocar una cacerola o ir a una marcha una movilización que a veces en las propias estructuras partidarias que no están dando las respuestas pero me parece que hay que mover el avispero es momento de que este desastre sea una oportunidad para generar cosas nuevas y siempre con 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 alegría con energía o sea los pueblos que pueden producir cambios profundos son esos que no se dejan abatir por eso me gusta este la marcha del otro día del 24 de marzo este que estaban esos tambores que había música me gustan las marchas del feminismo porque tenemos que salir adelante a pesar de las desgracias con alegría con energía y no dejarnos derrotar en un contexto muy triste me parece que ya hicimos varios ejercicios logramos salir adelante varias veces si las madres si las abuelas si pudimos salir de la dictadura no habrá derecha sea por las urnas que pueda derrotar las fuerzas del cambio que queremos una argentina diferente para todos para todas con inclusión con diversidad me parece que estos son momentos duros pero hay que dar la batalla cultural y también espero que la gente que votó a mi ley cuando vea sus resultados reflexione María José contame antes de que te saludemos que sabemos que tenés que seguir con tu agenda viendo del encuentro del fin de semana porque creo que en muchos aspectos y a muchos y muchas nos está sirviendo también lo que va mostrando el colectivo feminista en cuanto a esto que decís vos de seguir dando la batalla hoy por ejemplo después de la marcha de las madres en la plaza hubo una asamblea de Aviala que es un grupo que venimos digamos muchas mujeres se referencian en ese grupo que es uno de los grupos que ha tenido más crecimiento vinculado a los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas y diversidades también el grupo Ni Una Menos está teniendo debates teóricos que puedes seguir en las redes sociales y ver las reuniones y nosotras como campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito vamos a estar el sábado y el domingo en nuestro plenario federal vienen las compañeras desde Jujuy hasta Tierra del Fuego de todo el país vamos a estar en ATE ahí en la avenida Belgrano sábado y domingo con un debate no solamente monitoreando qué pasa con la educación sexual en las escuelas qué pasa con los anticonceptivos qué pasa con la prestación del aborto legal seguro y gratuito sino que seguramente va a ser un espacio de discusión política importante para poder ver cómo seguimos y cómo nos imaginamos en este escenario de construcción alternativa frente a los antiderechos porque o sea nos han declarado la guerra a las feministas nosotras somos todas pacifistas pero va a tronar la marea verde a lo largo y dentro del país en todas sus formas porque además no vamos a permitir el hostigamiento el amedrantamiento las agresiones además quiero decirte otra cosa a nivel internacional lo que yo veo es que las distintas medidas que está tomando el gobierno más allá de la paciencia que puedan tener algunos grupos más o menos implican violaciones a tratados internacionales en materia de derechos humanos en muchos casos o sea que están acumulando fichas para comerse alguna presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante los organismos internacionales de Naciones Unidas en muchos aspectos Argentina tiene muchísimas causas ya por el tema de jubilados es el país de América Latina que más causas tiene por temas de jubilados pero ahora con temas de salud haber sacado los medicamentos a los pacientes oncológicos que no lleguen los alimentos a los comedores o sea hay mucho bueno Acumar no tenía agua para la gente que a pesar de que tiene la obligación de proveer agua en la cuenca Matanza-Riachuelo porque no llegan las conexiones de las cloacas bueno no les estaban mandando los bidones en Villa Inflamable o sea hay una serie de cosas que a veces son puntuales pero suman en una serie de violaciones graves a derechos humanos que no se pueden permitir María José gracias por la visita gracias a ustedes gracias por venir y por el tiempo así que vamos a repetir y me gustaría también que nos cuentes lo que deje el fin de semana en las próximas semanas ¿vale? gracias gracias